Las 3 y 8 minutos de la tarde, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polverinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. A ver, que tenemos muchas cosas que contar este viernes. Sergio Valentín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Por cierto, nuestro productor Asier, acuérdate de esa quiniela que nos va a sacar de pobres. Porque hoy está Somoza con nosotros. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Tiene algo que ver esto con que el Madrid juega contra el Celta de Vigo? ¿Hay acuerdo de no agresión, pacto de no violencia? Yo creo que es un partido para disfrutar porque ya no se juegan mucho los dos equipos. Así que esperemos ver buen fútbol y no otras cosas el sábado a las 9 de los cuartos. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Buenas tardes. Tú este fin de semana la Liga no, nada, no piensas en ella. Tú estás centrado... No, no, en absoluto. ¿Tú estás centrado en qué? Hombre, pues en la final de la Europa League, evidentemente. ¿En la final de la qué? En la Europa League. Esa competición que Méndez de Vigo no sabía pronunciar. ¿Pero qué ha pasado? El Atleti juega la final de la Europa League. Ministro de Deporte falla de vez en cuando en estas cosas. La Europa League en Lyon. Tenga suerte el Atleti. Sí, sí, sí. Porque va a contar con mi apoyo tremendo en la Europa chufa. Muy bien, ministro de Deporte. Impresionante, lo he estado escuchando yo en directo también. Sí, sí, bueno, sí. Pues sí lo he comentado a Juan Pablo. Se ha indignado. Habrá visto que tu hermano Merengón, en cuanto lo ha visto, ha hecho lo que tú no has hecho. Sacar el corte y ponerlo. Porque vamos... Es indignante. Pero vamos... ¿No es de la Leti? ¿De Europa qué? Da igual, da igual. Da igual, si no tienen idea de que existe esa competición. No tienen idea. Esa afición al fútbol Méndez de Vigo, que yo no lo sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, y del Madrid. Sí. Pero, Dieter, te lo estoy diciendo en serio. Que yo te diga, y yo también, que sí, que se ha funcionado. Bueno. ¿Sabrá que el Madrid juega a la final de la Champions? ¿O cómo se llama la competición que juega el Madrid? Yo lo que sé es que va a los palcos. Ya meterme... Ir a los palcos y que te guste el fútbol, Dieter, no es... Eso no lo sé. No lo sé. Son cosas diferentes. No lo sé. Solo sé que hoy no ha tenido su mejor día, ¿eh? No, no, yo me he quedado anonadado. Porque es que, además, si no lo sabes, ¿para qué lo sacas? Si no tienes ni idea, pues mejor no lo menciones. Igual que no ha mencionado, por cierto, Eurovisión. Bueno, a lo mejor eso no se le ha olvidado. No, efectivamente. Es que a lo mejor eso ha sido a propósito. El olvido de Eurovisión. Cosa que yo aplaudo, ¿eh? Si ha sido así, ha sido intencionalmente, yo lo aplaudo. Bueno. Fue muy interesante el otro día en la tarde el debate que tuviste sobre Eurovisión. Sí, pero yo sé. Muy, muy, muy interesante. Si no está Dani Blanco y Fernando Lorente, los expertos en Eurovisión, de los servicios informativos, ese asunto no se va a abordar hoy. Bueno, Sergio. Zidane y Neymar. Neymar y Zidane. Neymar y el Madrid y Florentino. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que como la Liga no interesa mucho. La competición. Esa es cosa casera. El fin de semana. No interesa ahora. Lo que estábamos haciendo un vende de Vigo. No interesa ahora porque ya la ha ganado el Barcelona. No quiero quitarle mérito al equipo de Valverde. Digo que las preguntas son más por Neymar que por otro lado me parecen lógicas y por la Champions League. Digo lógicas porque estamos a 11 de mayo y ya han salido un montonazo de informaciones sobre la llegada de Neymar al Real Madrid. A mí me sorprende mucho que ya se esté moviendo toda la maquinaria porque el verano puede ser muy largo. Ayer escuchamos como en Francia decían que el PSG ya sabía que el Real Madrid estaba interesado en Neymar y hoy el diario marca a todo trapo. Portada, Neymar, el padre del jugador ya le ha comunicado al PSG que se quiere ir al Madrid ya. Entonces lógicamente le han preguntado a Zidane por ello. No, ya, ya. Está cantado. Yo esta mañana con Federico me ha obligado a mojarme. Te has sentido presionado. ¿Y en qué dirección te has mojado? Me ha dicho que si quería progresar en la empresa que tenía que decantarme. ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has dicho? Pues mojarme. ¿En qué dirección? Al principio he dicho que no lo veía muy claro, regular y al final he dicho que no, que no, que no quería a Neymar. O sea, has terminado diciendo lo mismo que piensa él, me imagino. No, creo que sí que lo quiere a Neymar. No, 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 eso lo veremos. Estoy haciendo yo mi propia campaña interna. Ya he mencionado. En este momento él quiere. No, no, no. No sabía que tenías mote en ese sentido. Sí, no, no. Si él, vamos a ver, ¿cómo ha dicho? Es que no me acuerdo, pero ha dicho algo. El talibán madridista. Ha hecho un juego de palabras con Neymar y Dieter. No sé si ha sido... Oh, madre mía. Desde Dicker Casillas he recibido todo tipo de improperios en esta empresa por mi posición en defensa de los valores del Madrid. He intentado dar mis argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Para tu bien razonada oposición a la llegada de Neymar al Madrid. Yo digo que Neymar es una bomba en el vestuario. Uno. No, no. Y de ahí salen, como si fuesen unas ramas de un árbol, un montón de problemas. Que no sabes cuál va a ser ni en qué momento. Desde, por ejemplo, como pasó con Ociro Di María, quiero más dinero. De que me he enterado que Cristiano gana X y yo quiero lo mismo. Desde, es que no me vienen balones y van por la otra banda. Desde... Me voy una semana a celebrar el cumpleaños de mi hermana. Me lesiono y estoy dos meses pasando de mi equipo, me quedo en Brasil y cuando hay que celebrar los títulos o arropar al equipo, por ejemplo, estar pendiente de una eliminatoria contra el Madrid, yo me borro. Desde, uy, voy a fichar por este equipo, pero mi papá va a hacer una cosa con un acuerdo, con un agente intermediario para que nos den a nosotros 40 millones de euros y en vez de ir al Madrid nos vamos a ir al Barcelona. Desde algún día tendré que ir a declarar cuando este juicio vaya a otra instancia. Me has leído del pensamiento. Muy bien. Entonces, ¿Neymar es un gran futbolista? Sí. Por supuesto. Que podría hacerlo muy bien en el Madrid. También. Correcto. Si yo creo que el problema de Neymar no es cuando juega, que a veces puede tener alguna cosa que no le gusta, pero el problema es entre partidos. Además de volver a tener al jugador más odiado por todas las aficiones, por su comportamiento antideportivo en el campo. Intereses, Cristiano. Lo que pasa es que Neymar en el Madrid le va a tomar el relevo. Bueno, Cristiano lo era así en los primeros años en el Madrid. Ahora ya no, Cristiano es un ejemplo. No, pero digo que Neymar, pues a lo mejor cambia su actitud. De todas maneras hay que ver que estamos dando por hecho que el Madrid va a fichar a Neymar y hay que ver la otra parte. ¿Cuál? Pues que igual el PSG no le quiere dejar salir. No, si yo estoy mandando mensajes al Calaf y todas las estas, pero ¿qué pasa? Date cuenta que es la imagen de Qatar. Neymar y le ficharon, se gastaron ese dinero para hacer la imagen de Qatar. Y ellos son los dueños de Qatar, manejan el petróleo y tienen mucho dinero. Y ya vimos lo que pasó el año pasado con Berratti. Ya, lo que pasa es que este es un jugador, y esto es otro argumento más en la lista de Sergio Valentín, también elaborada. Este es un jugador que cuando no se cumplen sus deseos y sus caprichos, los contratos firmados, los compromisos adquiridos, se los pasa por el arco del triunfo. Y como ya no quiero jugar en el PSG, pues me quedo en Brasil. Sí, pero igual lo que hace el PSG es decir, como fuerces tu marcha, te quedas sentado en el banquillo. Yo con los que manejan los hilos en el PSG no intentaría ir por la fuerza. Esa es mi esperanza, que vayan por la fuerza y ahora digan, pues ahora nos saltamos. Es que yo creo que las relaciones de Florentino con Alcalaifi y con toda la cúpula del PSG son excelentes. Son buenas, sí. Entonces no quiere una guerra tampoco el Madrid con el PSG. Entonces si el jugador fuerza su marcha por su cuenta y consigue convencer al PSG de que se vaya, perfecto. Pero el Madrid no se va a meter en una guerra con el PSG. Yo no veo nada claro que el Madrid fiche a Neymar. Nada claro. Me gusta. Creo que yo, después de, y estando muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Dieter, con lo que dice Sergio, probablemente con algunas de las cosas que piense Federico, al que yo creo que habrá que seguir trabajando Dieter para intentar convencerle. Hoy he hecho la bordeza. Tampoco podemos anticipar lo que va a pasar con Neymar en el futuro, en el Madrid, porque es verdad que a lo mejor es tener mucha esperanza de decir que va a cambiar, pero igual Florentino Pérez, consciente de que no le vale únicamente conficharlo, sino que no quiere tener un problema en el vestuario o en el equipo o lo que sea. Bueno, bueno, bueno. Hay que confiar en Florentino Pérez, que desde luego es un tío inteligente. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero hay algo más que a mí me preocupa de un posible fichaje de Neymar. Y es que hay ciertos jugadores de fútbol que junto con sus padres utilizan como una vía de financiación extra, además de los pingües beneficios de ahí. De traspaso en traspaso me llevo el porcentaje. Cada veranito hago un traspaso. Estoy tal, no sé qué. Entonces el año pasado estaba en un equipo, luego me voy a otro, el Paris Saint-Germain, luego en el Madrid, luego como en Inglaterra hay dinero tal. Y esa es una fuente extra de financiación para algunos padres. Yo creo que el máximo exponente de eso es Christian Bieri, que creo que en 10 años estuvo en 11 equipos o algo por el estilo. Y que eso es probablemente lo que a mí me genera más incertidumbre. Que en manos de alguien como el padre de Neymar, pues esto sea por un año, no lo de todo, genera un problema en el vestuario, mucho debate, el Real Madrid sea el foco de las críticas y objeto de debate. Y a mí eso me preocupa. La cuestión aquí es... ¿Estás de acuerdo, Dieter, con eso que he dicho? Todo, todo. La cuestión aquí es Zidane. Sí, ahora le vamos a escuchar. Zidane, y si no va a ser un problema para él. Porque yo lo poco que le he escuchado de lo que ha dicho esta mañana es que él no lo ha pedido. Ah, Zinedine Zidane. Escuchemos cuando le preguntan por Neymar y se lo ha pedido él. No lo sé, lo siento porque tu pregunta al final, lo que te voy a contestar no tiene nada que ver. Después de la final se hablará con el club, con lo que va a ser, porque seguramente habrá cambio, pero ahora no, no te puedo hablar de nada, de absolutamente nada. Habrá cambio. A mí eso, viniendo de Zidane, me ha sorprendido. Porque siempre está con el discurso de, ¿no? Yo quiero a todo a mi plantilla. La próxima temporada cuento con Bale, con Benzema, como hizo con James, con Morata. Pero ya ha dicho que va a haber cambios. Y no puede ser que hay... No, 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 no. ¿Habrá cambios? No, 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 no. Ha dicho, habrá cambio. Pero ¿por qué Dieter no sabe por qué? Dejadme que digo que... ¿Vamos a escucharlo otra vez? Que sí, ahora lo escuchamos otra vez. Pero antes, que puede haber dicho, habrá cambio en mi postura. Yo no hablo hasta la final. A partir de la final habrá cambio y yo te podré contestar. A ver, a ver si... Vamos a escucharlo otra vez. Zidane, otra vez, por favor. A ver si me interpreta cierta. Zidane interesa a Neymar, Marta, el primer corte. Pero yo creo que es un problema de la S, de que como es francés no utiliza todas las S. A ver, dale. No lo sé, lo siento porque tu pregunta al final, lo que te voy a contestar no tiene nada que ver. Después de la final se hablará con el club, con lo que va a ser, porque seguramente habrá cambio. Pero ahora no, no te puedo hablar de nada. Rectifico, tenía razón. Absolutamente nada. Rectifico, tenía razón. ¿Habrá cambio? Sí, sí. Pero lógico. Faltará ese y él está pensando en la remodelación de la plantilla. O sea, que por otro lado es necesaria. Lo saben desde dentro del Madrid. O sea, yo la fuente interna que tengo en la dirección deportiva es que el Madrid, independientemente de lo que pase en la final, aunque se gane, no es como el año pasado. Se gana, van a seguir los mismos. Va a haber cambios. Se sabe que se va a fichar un central. Se quiere fichar dos estrellas. Y eso, pase lo que pase, se va a dar. Y Zidane lo sabe. El año pasado se le hizo caso a Zidane no tocando lo mínimo posible la plantilla. Pero este año, por mucho que Zidane igual pretenda retener a algunos jugadores, el club está convencido de que tiene que haber cambios importantes porque se ha visto que el equipo se necesita renovar. Pero tú fíjate, si algo ha hecho Zidane en estos tres años, con la ayuda de los jugadores, es que en el Real Madrid hace un tiempo se hablaba sobre todo de los logros individuales que tenían que conseguir sus estrellas. La Bota de Oro, el Balón de Oro, el premio FIFA World Player, el Pichi Kander. Su estrella. Su estrella, su estrella. Tiene razón, su estrella. Cristiano Ronaldo. Todos esos premios individuales. El que tenía que jugar todos los partidos, el que tal. Y eso ya ha pasado a un segundo plano y Cristiano dice que voy a jugar yo todos los partidos para meter goles. No, no, no. Yo quiero reservarme para que el Madrid gane títulos. Y eso, oye, es un cambio para mí positivo. Ahora estamos hablando de un jugador del que se dijo, como razón para ficharle, como argumento que se le da a él, no que va a cobrar más, no. Si quiere ganar el Balón de Oro, Neymar sabe en qué equipo tiene que estar. ¿Y qué? ¿Le decimos algo a Cristiano al respecto? ¿Le decimos algo a los compañeros? ¿Le decimos algo a los que vieron en el partido, que lo vimos en el Bernabéu, como tres estrellas juntadas arriba, no se dan entre ellas, ni un pase en el partido frente al Madrid? Cero pases. De Neymar y Mbappé a Cavani. Cero. Ni uno. Bueno, es que se dice que se llevaban bastante mal. Ahora que se está hablando de que Neymar se puede salir del PSG, hay varias declaraciones en las que supuestamente Neymar dice que no se lleva con los argentinos del vestuario, ni tampoco con el uruguayo que es Cavani. Por lo que hemos visto en ese duelo, es que además me hace mucha gracia, el duelo entre el Real Madrid y el PSG, y hay una foto que sale habitualmente, es Ronaldo abrazado a Neymar, los dos. Neymar, en ese partido, tuvo un montonazo de gestos cariñosos con los jugadores del Real Madrid. O sea, yo creo que él es consciente de que algún año, no sé si este o el que viene, o algún año va a venir al Real Madrid. Él lo sabe. Y ha intentado lavar un poco la imagen, tanto con la afición del Real Madrid, con bonitas palabras, con el actual vestuario. Yo creo que él está queriendo venir, vamos. Le han preguntado por la compatibilidad de Cristiano y Neymar a Zidane. Cuando yo jugaba me decía que yo no estaba compatido con, ¿cómo se llama? Con Uri, con Uri Jozkaev. Me decía que, bueno, el mismo jugador, pero qué tontería es esto. Nosotros hemos ganado juntos el Mundial, y al final lo mejor es, los buenos, siempre, siempre en el campo, fuera no sé, pero en campo hay química. ¿Química? Sí. Buena palabra. Hay que reconocer que este hombre lo que es, es un crack en las ruedas de prensa. No he visto un entrenador que maneje las ruedas de prensa como lo hace Zidane. Es imposible ir con mala leche a preguntarle algo, y que no se te quiten las ganas por el camino de preguntarle con mala leche. Y fíjate que a Zidane lo que más miedo le daba de asumir el primer puesto de entrenador del Real Madrid eran las ruedas de prensa. Porque como es así tímido, que no le gustaba hablar con los periodistas, y es que lo hace con, mira, un pase, ruleta... Es un soplo de aire fresco en las ruedas de prensa de Zidane. No, no, te lo digo como lo pienso. Después de tantas broncas que vemos... No ha coincidido ninguna entrevista, muy rápido, no ha coincidido ninguna entrevista a ningún medio español desde que es entrenador del Real Madrid. Ninguna. Yo no sé si es una... Si es que él realmente parece que sí, que él es así, porque es difícil que le salga de una manera tan natural algo que fuera impostado delante de los medios de comunicación. O sea, el contestar a una pregunta... A nadie le gusta, a ningún periodista le gusta, que cuando tú le estás haciendo una pregunta a un político, o a quien sea, te digan, te voy a contestar una cosa completamente distinta a lo que me has preguntado. Y se ríe, se parte de la risa toda la sala de prensa, aquí no ha pasado nada, el que hace la pregunta también se ríe, y ya está. Pero este hombre lo consigue. Y hay que reconocer en eso que tiene un mérito o un encanto especial, que yo no sé si será, ya digo, será pues un don natural que tiene él, pero en todo caso, sí es que es verdad lo que dice Gonzalo, que se maneja con una soltura impresionante. Desde el principio. Y luego hay una cosa que ha dicho antes Somoza y que es importante. El Real Madrid tiene unas buenas relaciones, su cúpula, con la cúpula del Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain no es que le sobrie dinero, es que le sobra dinero a Qatar. Si tú vas por las malas y le quitas a un jugador, en Francia no hay cláusulas de rescisión. Hay que llegar a un acuerdo y decir, bueno, ¿cuánto es? 300 millones por Neymar, 300 millones. Pero en España sí hay cláusulas de rescisión, Somoza. ¿Y tú crees que el Paris Saint-Germain tendría dinero como para, por ejemplo, coger y decir, bueno, oye, que como habéis visto que no nos sentó mal, que os llevaré a Senemar por 300 millones, voy a revisar la cláusula de rescisión de Marco Asensio... Es que no pueden. ¿Por qué? Porque seguramente le sancionen por el fair play financiero. Hombre, pero si vendes a Neymar... ¿Cómo puedes fichar a Asensio por 600? Ah, que Asensio vale 600 y Neymar 300. No sé, Asensio tiene una cláusula, ¿no? Es que no sé si le puso mil millones a Florentino. Es que, claro. Eso Florentino lo... Cuando pasó lo de Neymar empezó a revisar las cláusulas. Es muy listo en ese sentido. Sí, sí, claro. Pero aquí viene el problema. Que Neymar no tiene cláusula. Y estamos hablando de que puede salir del Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque el jugador lo quiere. El jugador viene a Neymar y le dice al Paris Saint-Germain, Oye, Asensio, ¿en qué posición vas a jugar tú? No, es que he visto que ahora mismo en el Madrid han fichado a Neymar, al otro que fichen, se queda Cristiano. ¿Exactamente dónde vas a jugar tú? Lo digo porque te voy a triplicar el sueldo en París. Tiene hueco aún así. Y te voy a dar minutos. Y te voy a dar minutos. Minutos no, que te voy a dar la titularidad y galones. Y Asensio te llega y te dice... ¿Y? Son 700 millones. Pero funciona la cláusula de rescisión si viene un equipo del extranjero aquí a España a llevarse un jugador? Sí, sí, sí. Como hicieron con él. Bueno, y de hecho el Barcelona, pues, lo que has dicho tú es lo que le pasó el año pasado. Fue a por Berratti y al final no se lleva a Berratti, sino que el PSG le fue a por Neymar. O sea, que no es mejor no enfadar a estos jeques. Oye, pues a lo mejor... Vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Plantear a los oyentes alguna pregunta? A ti, a ti. A mí. Con planteártela a ti. Lo que pasa es que sé que no voy a tener éxito. A ver. 700 millones de euros es la cláusula de Marco Asensio. ¿Cuánto cuesta Neymar? ¿Cuánto nos iban a cobrar? 300. ¿260? De lo que pagaron al Barça para arriba. 300. Bueno, pues Asensio y 400... No, 400. No, serían 340 millones de euros y nos traemos a Neymar. ¿Qué dices? No lo he entendido. Damos Asensio. Nos dan 360 millones de euros o 340 y nos traemos a Neymar. Bueno, o sea, no quiero Neymar de ninguna de las maneras, pero aún así es que si hace eso ya me voy a catar y le digo, tus pozos petrolíferos, tus pozos petrolíferos y os damos la cosecha de fruta del año que viene. Que es una tontería. ¿Cómo vas a pedirle al país Saint Germain que te dé Neymar y aparte 300 millones? No, ¿me estás metiendo en la operación a un jugador? Que eso se hace. Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, ¿qué ha tomado a este hombre? ¿Qué le habéis hecho? Asensio es... Pero... Estoy tratando de entender la operación. ¿No entendéis? No, espera, espera, porque... La propuesta es más sencilla. Sí, 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 pero ¿y quién la va a hacer? ¿Los Puyol? Tú. Lo digo porque he visto latrocinios menos descarados. Descarados, o sea, que le vamos a plantear al Paris Saint Germain que nos dé a Neymar y 300 millones y le damos asensio. Si la cláusula es de 700. Si conseguís hacer esa operación, yo pongo una estatua de Florentino en mi casa, fíjate lo que te digo. A por ella. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? ¡Vamos, jamón, jamón! ¡Yo es el chichón! ¡Pero de belleta! ¡Yo una doble! Ellos saben muy bien lo que les gusta. ¡Yo una normal! Con tujamondirecto.com ¡Yo medio! Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com El jamón de los expertos. Se te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más. En Madrid, calle Arcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. ¡Suscríbete! 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 Se te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde... Mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio. Fútbol es radio. Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias. Estamos aquí en Fútbol es radio. Y antes de seguir con los berenjenales en los que nos estamos metiendo y de la edificación de una estatua de Florentino Pérez en su casa por parte de Gonzalo Heredero... Sí, fructifica la operación que ha puesto encima de la mesa el director financiero de Fútbol es radio. Ahí está. Yo me dejo de sustitutos para Griezmann y voy a fichar a Florentino Pérez, pero vamos, directamente, ¿cómo haga eso? ¿A Asensio le íbamos a vender por menos de 700 millones? No. ¿Sí o no? No. Si tiene todo el sentido. Que paguen a un jugador y que abaraten la operación con Neymar. Acabo de dar mi brazo a torcer. Quiero a Neymar, pero siempre que sea bajo las condiciones de Juan Pablo Polvorinos. Ahí está. Que nos den a Neymar más 340 millones y nosotros les damos a Asensio. Y algo más. Yo no acepto eso. Da igual, Sergio. Así se cierra el debate. ¿Lo dices en serio? ¿Que de verdad te lo digo o que no? Lo dices en serio, pero no puedes estar de coña. ¿Cómo no vas a aceptar eso? Que no queremos a Neymar. En la posición en la que está ahora mismo Florentino Pérez y el propietario del PSG. Neymar se quiere ir del PSG. Asensio se quiere quedar en el Madrid. Es que esto es como cuando te toca un coche en un programa de televisión y no lo quieres, pues lo vendes. Pero que el Madrid no necesita dinero. Lleva cuatro años sin hacer un fichaje de más de 80 millones de euros. También estamos hablando de 300 millones y es lo que hablamos. Si el PSG no quiere que salga a Neymar, te puede perder 300 o 500. Bien. Vamos a meter a Benzema en la operación también. Ahora que nos ponemos. Empezamos a hablar con proteínas. Atención, porque hay una segunda oferta encima de la mesa al jeque, al cafeína. Vamos a ver. La segunda oferta de Juan Pablo Polvorinos es, si no me equivoco, Gareth Bale y Benzema, a cambio de que el Paris Saint-Germain nos dé a Neymar y 2.000 millones de euros. Esa no está mal. Vale, pues tampoco lo queremos. Esa tampoco está mal. Venga. No, no, sí, hombre. Sí, sí. Nos borramos. Nos borramos. Por cierto, ¿podemos escuchar, Marta, lo que ha dicho Simeone sobre la final del próximo miércoles? La que Méndez de Vigo no sabe cómo se llama la competición. Pensando en consecuencia del partido que tenemos por delante, cualquiera de los 17, porque Víctor seguramente estará bien de cara a la final, puede jugar. Y obviamente sabemos mejor que nadie que tres minutos en una final es determinante. Así que necesitamos a los 17. Yo es que creo que se refiere a la final de Lisboa. Evidentemente, sí. Juan Pablo lo ponía en duda, pero... No, 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 le preguntaba a Sergio durante el informativo, digo, ¿cuánto añadieron en Lisboa? No te tapes con los jugadores, que si no nos entienden. Cinco, cinco minutos. Pero como marcó en el 92, 40... 93, es el minuto 93. Es el minuto de Sergio Ramos. Sí, sí, sí. Y ya está. Sergio me decía que le extrañaba que se llevara a todos los titulares a jugar contra el Getafe. Porque no lleva ningún canterano, contrariamente a lo que ha estado haciendo en los dos partidos anteriores. Pero a mí me parece que lo hacen todos los entrenadores y además me parece muy lógico. Es que desde que el Atleti se clasificó para la final hasta que se juega a la final pasan prácticamente 20 días en los que no vas a tener a tus titulares sin jugar. Es demasiado. Me parece una barbaridad. A mí me has convencido, pero es que... Me has convencido, ¿eh? Y con el Madrid pasa exactamente lo mismo. Ya verás como este fin de semana, pues no te digo todos, pero jugarán gran parte de los titulares. Y luego queda también otra jornada de liga. Luego la última jornada jugarán muchos. Si me has convencido, pero te iba a decir que me he metido en Twitter, en la convocatoria del Atlético de Madrid, que salía a la lista, para ver los comentarios. Y todos los aficionados del Atlético de Madrid, estás loco, Simeone, has perdido la cabeza, te recuerdo que en tres días hay una final del Europa League. De verdad. Pero si es el profeta del Atlético. No, no, pero vamos a ver. Independientemente de quien tenga razón, le está por el Atlético de Madrid. Es el problema de estar en las redes sociales. Eso de entrada. Porque normalmente no escriben más que a los que están un poco zumbaos. Un abrazo para todos los que están ahora mismo en la cuenta de, ¿cómo es la nuestra? Sí, sí, sí. La nuestra es arroba futbolesradio. Bien. Ha sido Gonzalo Heredero el que os ha llamado zumbado. Me ponen verde habitualmente, con lo cual ya no sería novedad. Un saludo al Papa Francisco, cuya cuenta es arroba pontifex, o sea, por ejemplo, entre otros muchos. O sea, hay 100, 200 mil personas que tienen su cuenta de Twitter. Es la tarde. No voy a entrar a discutir ahora si todos son malos o todos son buenos. Evidentemente todos no serán malos. Bien. Gracias por esa matización, porque ya has salvado tu reputación. Pero aparte de eso, ¿a ti te parece bien que jugando el miércoles la Copa... A mí me parece perfecto. Pero es que yo estoy con... Ayer escuchaba también Fútbol a Radio y Luis es de mi teoría, que no vas a tener a los jugadores metidos en una urna porque juegan una final. Pues tendrás que seguir haciendo una actividad normal. ¿El Getafe se juega algo, Somoza? Se juega a Europa. ¿Pero está clasificado matemáticamente? No, no. ¿No, verdad? Se juega a entrar en Europa, vamos, sus opciones. O sea, se está jugando la vida el Getafe. Totalmente. Contra el Atleti. Y el Getafe es el equipo que más faltas hacer... Es lo que iba a decir. ...en primera división. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? A ver. ¿No van a jugar todos los titulares? Ya empieza a recular. No, no, no. ¿Qué es eso? De hecho, vamos a sacar a ocho. El pre-Benjamín está calentando ya en la banda. No van a jugar todos los titulares. Jugarán varios, pero no todos. Y además habrá cambios entre los que salgan de titulares. Pero que a mí me parece bien, insisto. Es que no vas a tener 20 días sin competir a los jugadores que tienen que disputar una final. Me parece absurdo y contraproducente. Griezmann va a jugar, por ejemplo. Pero jugará un tiempo a lo mejor. O jugará de ahora. O la gente del Atleti que dice que a Griezmann no le pondría la final. O sea, que nunca sabes qué es mejor o peor. Ah, recordadme que se lo preguntemos el lunes a Petón. Pues ya sabes lo que dice. A lo mejor ha rectificado después de estos días. A lo mejor ha rectificado. A ver, a mí esa postura es la que me parece absurda. Porque qué diferencia hay entre el Griezmann del mes de diciembre, que es cuando supuestamente llegó un acuerdo con el Barcelona, o el Griezmann de ahora. ¿Qué pasa? Que ahora no puede jugar y todos estos meses sí podía hacerlo. No, pero ahora la afición lo sabe. Porque es un castigo y le dices, pues has jugado toda la temporada, pero el partido bonito de esta temporada lo voy a jugar sin ti y además lo voy a ganar. Para darle un mensaje a la afición la temporada que viene. De que sin Griezmann el Atleti es grande. Mira, me acabo de autoconvencer yo. Sí, pero eso podrías hacerlo si tuvieras ya la certeza de que efectivamente se va. Porque la tenemos, la certeza de que se va. Pero haceros la pregunta. Si supierais que Cristiano Ronaldo se marcha la próxima temporada. Si yo sé. Pero efectivamente es que todavía queda alguna posibilidad. No lo sé. Es que este planteamiento es bajo la condición de que tengan ya claro que es verdad que afirmó un contrato con el Barcelona. Habrá que preguntarle porque Dieter coge, lo deja fuera, no juega en Lyon y dice Griezmann me han dejado fuera y me quedaba. Ojo, es que vosotros estáis dando por sentado que Griezmann llegó a un acuerdo con el Barcelona a espaldas del Atlético de Madrid. Y yo eso no lo tengo tan claro. Anda. Que Griezmann, llegado el momento, no comunicara a los dirigentes del Atlético de Madrid que se iba a ir al Barcelona. Siendo así, el chico, pues lo hizo bien. Es decir, yo me quiero ir, voy a hablar con el presidente o con lo que sea para que sepan que me voy cuando acabe la temporada. El que puso una carta sobre la mesa. Perdón, 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 pero ¿en qué parte de la película yo me he perdido que un jugador con contrato en vigor pueda comunicar a su club antes de enero que tiene un acuerdo con otro equipo? Sí, por decirle, oiga, que sepáis que el Barcelona va a pagar mi cláusula de 100 millones. Y es el momento en el que yo cojo y digo, denuncio al Barcelona porque mi jugador me acaba de decir que otro club, saltándose la legalidad, acaba de llegar a un acuerdo con él. Lo llevo a los tribunales y el Barça está sin fichar otro año. Es que es así. O te callas y dices, vale, pues tendrías que ir a un juicio o a donde se determinara la responsabilidad de cada uno y demostrar que te ha dicho eso. Esto tampoco. Que tampoco tienes pruebas. Hombre, el testimonio. Voy a ponerlo en perspectiva. Cuando Neymar se fue del Barcelona, los directivos que lo habían negado, dijeron, no, no, no se va a ir. Y de repente se marchó, que no lo esperábamos nadie, y el Barcelona tuvo que reaccionar en muy poco tiempo para reconstruir la baja de Neymar, pues pese a mucho dinero que tenía. Si Griezmann, pensando en el Atlético de Madrid, les dice, oye, que sepáis que el Barça está interesado en mí. Yo no he llegado a un acuerdo. Van a pagar los 100 millones. Seguramente no tenga ningún problema en ponerme de acuerdo con el Barça. Oye, que sepáis que podéis buscar sustitutos. Aspa, Rodrigo, no sé qué. Empezar a trabajar. El planteamiento de Petón, que tiene más información que nosotros del Atleti, el planteamiento de Petón, yo entiendo, el lunes se lo preguntaré, yo entiendo que está bajo la siguiente premisa. Griezmann se va seguro. No hay duda. No hay duda, Juan Pablo. Anda, que como lo dejemos fuera, lo mismo decide que se va. No, no hay duda. Otra cosa es que si tú, sabiendo que Griezmann se va, coges y decides que no le sacas en la final, Somoza, y pierdes, la gente te dirá, ¿y por qué no has sacado a Griezmann, Merluzo? Yo creo que el Atleti está muy enfadado con Griezmann porque habláis de que si se lo comunicó y fue todo lo contrario. O sea, salió el… Guillermo Amor, ¿os acordáis? Que le preguntaron porque salió una información en el Mundo Deportivo en la que se vio en diciembre a la hermana de Griezmann, que es su representante, reunida con la directiva del Barcelona. Y Guillermo Amor, de hecho, lo dejó claro en un partido. Sí, sí, lo confirmó y se metió en un lío. Y claro, y por eso el Atleti hasta quería denunciar y está harto del Barcelona. Entonces, están dolidos. En el Atlético de Madrid están dolidos. Pero yo insisto. Y además saben que se va a ir. Pero una cosa, a propósito de eso. Teniendo claro que el Atlético de Madrid está harto de Barcelona porque de forma trapacera le roba a los jugadores y habiendo un pacto… Eso no es porque de forma trapacera. Entiendo que estén hartos porque… No, entiendo que estén hartos porque han radiografiado… No, 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 porque no han negociado con el club. Claro, en este caso han ido por la espalda a negociar con el jugador. No tienen que negociar nada con el Atlético de Madrid. Si pagan la cláusula no hay que negociar nada. Entiendo el enfado porque amor, Bartomeu y Luis Álvarez lo han integrado, lo entiendo. No puedes negociar con un jugador de otro equipo sin comunicárselo al club. Cuando vas a pagar la cláusula… No puedes negociar con ningún jugador de otro equipo mientras tiene… Pero vamos a ver. Díder, que se lo hacen todos los clubes. Vale, pero es que además se jactan en hacerlo públicamente. Sí, sí, claro. Y entonces es una humillación. Pero mi pregunta, Sergio, y a lo mejor te interesa que termine la pregunta, porque va para Gonzalo Heredero, es la siguiente. Viendo el comportamiento que está teniendo el Barcelona con el Atlético de Madrid en tema de fichajes y viendo el pacto de no agresión que tiene el Madrid con el Atleti, ¿cómo puedes ir con el Barça y no con el Madrid en los partidos Barça-Madrid-Heredero? A ver, yo es que estoy con Sergio y lo que acaba de decir. Eso lo hacen todos. O sea, lo que ha hecho el Barcelona… El Madrid no. El Madrid tiene un pacto de no agresión que a lo mejor deberíamos romper. A ver si crees que a Vitolo el Atlético de Madrid lo fichó ahí en el último día. A ver, ejemplos hay unos cuantos. Y otros muchos que no conocemos. Pero es la primera vez que salí a un directivo… Esa es la cuestión. …en público que es probable que venga… Eso es torpeza del Barcelona o llámalo como quieras. Os expliqué que el comunicado del Atlético de Madrid no va ni por Bartomeu, ni por Suárez, ni por Amor. Las últimas declaraciones son el lunes y el comunicado es el martes por la noche. Dice, surge el comunicado porque el martes por la tarde dos emisoras de radio informan de que el presidente del Barcelona, Bartomeu, llama a Cerezo para decirle, quiero negociar por Griezmann. Cerezo le dice que no y entonces dice Bartomeu, pues pagamos la cláusula. Y es entonces cuando surge el comunicado. El comunicado son 24 horas después de las últimas declaraciones. Repito mi pregunta, que estás ayudando a Gonzalo Heredero a escabullirse. Puesto que el Barcelona ha hecho eso al Atlético de Madrid y tus hermanos Merengues tienen un pacto de no agresión para no ofenderos con el tema de la política de fichajes, ¿cómo puedes seguir yendo con el Barcelona cuando se enfrenta al Real Madrid? Que mi antimadridismo es algo irracional muchas veces. Correcto. Respondido queda. Vámonos a la Quinella, por favor, Marta. Fútbol es radio. Bueno, estoy a punto de autocensurarme y meterme yo mismo en la nevera, porque la semana pasada hubo alguien que estuvo fatal, que fue David Vinuesa, y a la nevera que le hemos mandado, con un acierto de cuatro. Isidoro San José creo que no volverá a participar en la quiniela. Es como una plaga bíblica. Los viernes aquí, deja esto chunerial. Con uno de tres, pero... No cambia mucho los resultados con o sin Isidoro. No, porque mira, los míos son igual de malos. Uno de tres también. Como no me he podido autocensurar y meter en la nevera, pediré consejo. Juan Pablo no ha dicho nada, eso es que hizo pleno de aciertos. No, por eso, claro, si no diría... ¿Qué mal has estado, Juan Pablo, haciendo tres de cuatro? Oye. No, no. El 50% de los aciertos del éxito de la quiniela, si es que así se puede llamar, es mío. Es cierto, sí. Acertamos seis y tres fuiste tú. Asier, Asier, Asier... Ah, mira. Asier casi, ¿eh? No, no, no. Asier acertó. No. ¿Qué puso? Uno, dos. ¿En qué partido? En el Barça-Real Madrid. Ah, bueno, bien. Claro, uno, dos. Acertarte, Asier, lo del árbitro no lo podías prever. O sí. Girona-Valencia, Juan Pablo. Es que no tengo ni idea. El Girona creo que se juega todavía a entrar o cómo... Tiene muy pocas opciones ya. Muy pocas, nada, nada. Casi nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Es que no sé qué decir. Pues mira, voy a poner un... El Girona está llegado muy tocado físicamente al final de liga. Y el entrenador se les va a ir, ¿no? El Valentín está ahí, que no se sabe, tiene bastantes ofertas. Dos, 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 dos. Lo he visto claro. Sergio Valentín. Eibar-Las Palmas. Uno. El Eibar, cuarenta y siete. Tampoco tiene posibilidades de estar ya en Europa League, ¿no? No. Y Las Palmas... Y Las Palmas no tiene posibilidad de nada. Eibar-Las Palmas, uno. Atento, Somoza, porque este es el partido del que nos hablabas antes. Getafe-Atlético de Madrid. Hombre, el Getafe se lo juega todo y el Daleti debería, pero ya sabemos que los equipos de Simeone son siempre competitivos. Yo aquí ponía uno. Sí, pero vamos a poner uno. Uno, uno. Uno, uno, X, X, X. Estás pidiendo un doble a gritos, ¿eh? Es que el Daleti te compite todos los partidos. Getafe-Cinco. Bueno, menos el del español de la semana pasada, que no salió a jugar. Eso es verdad. Y otros ocho o nueve también. Bueno, vamos a poner uno. Se juega Getafe-Europa y el Atlético no se juega nada. Eso, Somoza. Te falta decir el dos y ya rellena todas las casillas. Getafe-Atlético-Madrid, por lo tanto, definitivo... Uno. Uno. El Getafe, octavo con 52 puntos. Séptimo, el Sevilla, 54. Lo del séptimo... El séptimo al final va a Europa, o sea que el Sevilla está en Europa. Bueno, va a las tres rondas previas que tiene para entrar a Europa League. Eso es Europa. Bueno. Sevilla, séptimo con 54 y el Villarreal, sexto con 57. El Villarreal lo tiene prácticamente hecho con un puntito de las dos jornadas está en Europa. Español-Málaga, Gonzalo. Fíjate qué partido, macho. Es que esta jornada es tremenda. Pues hombre, teniendo en cuenta que el español el otro día hizo un buen partido aquí, uno. ¿Quién nos iba a decir? ¿Esta es la penúltima o la antepenúltima? Penúltima. Penúltima. ¿Quién nos iba a decir que la penúltima jornada iba a tener tan poca emoción? ¿Español-Málaga, uno has dicho? Uno, uno. Uno. A la vez, Athletic Club de Bilbao. Pues mira, le voy a poner... Le voy a poner... En principio pensaría en un uno, pero estos derbis vascos al final terminan en fiesta de hermanación, el corro de la patata, X. Y este sí que es, este es. Este es el partido de la jornada. Este es el superpartido que le ha tocado Juan Pablo Polvorinos. Cuéntame, cuéntame. Betis-Sevilla. Penúltima jornada de Liga. ¿Puedo decir una cosa de este partido? Pues decir varias, pero penúltima jornada de Liga. El Betis, quinto, presumiendo de haber quedado ya por encima del Sevilla. Oh, que no, quedan dos partidos. Si pierde los dos partidos el Betis y el Sevilla gana los dos, el Sevilla 60 puntos, Betis 59. ¿Pero puede descabalgarlo de Europa o el Betis lo tiene seguro? No, el Betis se va a Europa seguro. El Betis ya seguro. Ahora lo que se están jugando aquí es que el Sevilla entre en Europa y que el Sevilla pudiera superar al Betis. Le gana el Sevilla y el Getafe. Le gana el Atlético de Madrid la última jornada. El Getafe dependería de sí mismo para entrar en Europa. Dale, ya está. Lo que yo no sé es qué pasa si el Betis y el Sevilla empatan. El Betis... Ganó 2-5 allí y le metió una manita. O sea que... El Betis y el Sevilla empatan. Ah, dices en el... El Betis y el Sevilla empatan. Un punto para cada uno. El Betis se garantiza quedar por encima del Sevilla. Pero lo que no sé es si un empate a puntos entre Sevilla y Getafe a 55 puntos... ¿A quién beneficiaría? ¿A quién beneficiaría? ¿Pero Juan Pablo lo tiene ya claro? Un segundo. ¿Qué tenías que decir del partido? A ver si puedes modificar lo que tiene claro Juan Pablo. No, no va a cambiar. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Mañana estamos todos de acuerdo que ese es el partido de la jornada, ¿no? Sábado a las 6 y media. Sí, a las 6 y media se disputan mañana seis partidos. Seis. Sí, por cierto, que se tenía que haber disputado el Real Madrid-Celta y me lo han retrasado a las 8.45. Yo hay dos cosas que no entiendo de la jornada de este fin de semana en cuanto a los horarios. Uno, que el Madrid juegue el sábado y no el domingo, habiendo jugado en tres semanas el miércoles. Y que el Atleti juegue el sábado y el viernes. Qué vergüenza. Eso también. Que además es que no tiene ningún sentido. Yo no sé qué argumento les han dado para decirles que no. Pero no entiendo. Se juega a Europa. Sí, pero ya, mira, mira, mira. Tiene que ser unificada la penúltima cuando hay... Pues todos el viernes. Claro. Sí. No, porque el Sevilla se está jugando, entra en Europa y ha jugado el miércoles contra Madrid. Lo tiene ganado el Sevilla, la verdad, con el Getafe. En caso de empate a puntos, iría al Sevilla. Bueno. Lo que decía es que no entiendo que el Sevilla, perdón, el Betis-Sevilla se juega a las 6 y media de la tarde junto con otros cinco partidos. Que le pongan un horario único para ese partido. O sea, si quieres ver el Atleti, por ejemplo, no puedes ver el Sevilla. Pero no me están diciendo lo del horario unificado. Sí, pero puedes poner el Atlético y el Sevilla el sábado en un horario único. Esos dos. No lo compartas con otros cuatro partidos más. Es lo que estoy diciendo, que son seis. Son muchísimos. Ya. Bueno. Luego, bueno, también sabemos, o sea, realmente no se juegan nada. Pero ahora, según la clasificación, tú tienes una serie de dinero. O sea, no es lo mismo quedar octavo que quedar undécimo. Hay tres millones de euros de diferencia. Anda, mira, eso es importante. Bueno. Hay equipos como el Eibar. Para los horarios. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Toda Sevilla paralizada porque Juan Pablo lo tiene claro. Mucho. Betis-Sevilla. Uno, dos. Pero si vamos a poner un doble, Dieter. Ya te lo digo yo. Uno, dos. Pues justo has puesto que yo no... Ah, ¿no? Pues uno, X. No, ya no. Ya no. Ahora es uno, dos. No podemos ir cambiando a no ser que hagamos el triple. Uno, dos. Uno, dos. O sea, que ya pones dobles en tus resultados. Sí. Luego, ¿cómo es posible que aciertes tres de cuatro? Lo digo porque te puedo sacar todos los dobles que te tocaron en tu casilla la semana pasada. Sí, que fueron cuatro. Real Sociedad Leganés, Sergio. Real Sociedad Leganés. Uno, dos. No, claro. Yo también quiero... Eso es victoria. Te lo voy a repetir otra vez, Sergio. Real Sociedad Leganés. Es como cuando me ha preguntado Federico. Te voy a preguntar otra vez qué piensas de Neymar. Real Sociedad Leganés, uno, venga, que es la despedida de Xavi Prieto. Ah, sí, partido emotivo, ¿eh? Bueno. No se sabe si va a jugar, pero bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene... Por eso no está jugando desde hace más de diez jornadas. Tiene pubalgia. Ah. Bueno, creo que va a salir la Real Sociedad en vez del escudo de la Real, con el escudo de... Con la cara de Xavi Prieto en un... Sí, un bonito gesto, es verdad. Sí, sí, en esto. Un bonito gesto. Levante Barcelona. Levante, desde que ha llegado el nuevo entrenador, sería líder. Es increíble. ¿Te imaginas que lo que no ha conseguido el Madrid, romperle el invicto al Barcelona, lo rompiera el Levante? ¿Y por qué no? El Levante está muy fuerte. En las últimas siete o ocho jornadas es el líder de primera, Levante. El líder de primera con el cambio de entrenador, líder de primera. ¿Pero este quién era? ¿No era el del segundo equipo? Era el segundo. Fíjate, el de la Real Sociedad, el de la Real Sociedad con el segundo entrenador iría ya... Champions, seguramente. Champions. ¿El último partido del Barcelona contra quién es después del Levante, sabéis? No, es por saber las opciones que quedan de que no termine invicto la temporada. El último partido en el Camp Nou. Bueno, bueno, déjate. ¿En el Camp Nou? Sí. ¿Y ese pensáis que va a ser el que le rompa el invicto? No, no, no. Sería una desgracia. No, no, por eso lo preguntaba, porque ahora ha sido el español. Sería una desgracia para el Barça, digo. Pero ha sido muy bonito la cara de ilusión de Dieter. ¿Os imagináis que el Levante...? Es que lo he visualizado. ¿Verdad? Es que lo he visualizado. A ver, un segundo. ¿Lo has visualizado tú también, Sergio? No, que ya lo visualicé hace tiempo. ¿Y que tenía que ser en este? Hombre, si es que el Levante, si le ves jugar, va como una moto. Llevan cuatro victorias seguidas. Juan de Azulgrana. Morales está que se sale. Morales le ves jugar y es una máquina. Qué golazo marcó en San Mamés. Sí, y otro que estuvo a punto de marcar aquí en el Metropolitano que hizo una jugada descomunal también. Hay cosas que no se explican, ¿eh? ¿Cómo poniendo? A ver, ¿a quién tenemos para...? Porque vamos a echar a este. ¿A quién tenemos? Pues hoy vamos a hacer lo mismo que el del no sé qué, el del Málaga, el del este. Pongamos al del segundo equipo. Venga, vamos a ponerle. Oye, que vamos líderes si hubiéramos empezado con este entrenador. Sí, sí. ¿Levante Barcelona? Uno. Vamos a poner el uno. Vamos a ponerle un doble. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Deportivo-Villarreal. Jo, qué partido. ¿Tampoco se juega nada? El Deportivo-Villarreal. Un uno para el Depor, a ver si queda bien con su gente y eso. Porque el Villarreal... Le da un puntito para estar en un Europa League, pero... ¿Cómo que necesita un punto para estar en Europa League? Todavía no está matemáticamente. Matemáticamente, pero bueno. Pero bueno, lo tiene. Virtualmente está. Gonzalo Heredero, partido Deportivo-Villarreal. A lo mejor ya... Es que no sabía lo del punto que le faltaba a Villarreal. Es la despedida... ¿De primera? ¿De quién? Del Depor, sí. Bueno, cada vez. Una X, venga, vamos a poner una X. X. El Villarreal, el otro día en el Camp Nou, fue como en Sevilla en la final de la Copa del Rey. Sí. Sí, sí. Sí, sí, estoy criticando. A ver, repíteme, repíteme eso. El Villarreal, en la jornada aplazada. Sí. En el Camp Nou. Sí, tú dices que hubo doble pasillo. Sí. Igual que en Sevilla en la final de la Copa del Rey. Vi a un equipo muy diferente al que jugó contra el Sevilla. Digo, contra el Madrid, perdón. Reus Tenerife, le voy a poner un 1. Aquí en segunda sí que hay tomate. Sí, pero como nos hemos gustado todos los dobles y los triples en primera. Almería-Granada. 2, 2, 2, 2, 2. El Granada está arriba y no está arriba de Inter. ¿Es el Granada? Sí, sí, sí. Por si acaso lo comprueba. El Granada. Está fatal. ¿Fatal? ¿El Granada? Desde el cambio de entrenador no está bien, pero... Ya, pero vamos a ver. Se juega entre los resultados. El Granada va décimo a cinco puntos del Cádiz, que es sexto. Vale, te voy a decir ahora la racha, seguir hablando. A ver, atención. Ah, y el Almería va décimo séptimo a cuatro puntos por encima del descenso. Yo sí, dos, dos. Almería-Granada, dos. Bueno, este partido parece claro, Valentín. A ver. El líder Rayo contra el Córdoba décimo noveno en descenso. Uf. ¿Tendrá que decir un uno? Si no pones un uno, es la que da dinero. Es la sorpresón porque que el Rayo perdiera después del otro día... Y si no, luego el próximo viernes... En el Córdoba tiene opciones de salvarse. Si no, que digo. O si no pones el uno... Están cuatro puntos, pero quedan partidos. Córdoba ha mejorado, pero... Van directos los dos primeros, ¿verdad? Sí. Rayo-Córdoba, uno. Huesca-Alcorcón, que es el que va segundo. Uno. Con el Alcorcón que va decimos sexto. Bueno, 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 bueno. El partidazo de segunda de esta jornada. No, 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 no. El partidazo de segunda de esta jornada. Osasuna, que venía muy fuerte, contra el Oviedo. Noveno contra séptimo. El que palme... ¿Y este es el partido de la jornada? El partido de la jornada es el Cádiz-Zaragoza que se juega el lunes. Eso sí que es un partido fino. Sí, pero no está... Quería decir el partido de segunda de la Quiniela. Ah, ese sí. Porque es el que pierda, se olvida ya del ascenso. O sea, si... Yo sé que me toca a mí. Sí. Oviedo. O sea, Osasuna-Oviedo. Osasuna-Oviedo. Séptimo, el Oviedo, 59 puntos. Noveno. Osasuna, 57. Uno. 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 El Granada de los últimos nueve partidos ha ganado uno. Bueno. No, porque como... Demasiado tarde para Juan Pablo. Vamos a ver. Le hemos puesto el doble al Betis-Sevilla, uno-dos. Le vamos a poner el doble al Levante-Barcelona. Si no es uno, ¿qué le pones, Somoza? Dos. Uno, dos. Gonzalo. También. Dos. Sergio. No, no lo sé. Levante-Barcelona. X, Sergio. ¿Y Juan Pablo? Sí. X también, venga. Levante-Barcelona. ¿X o dos? Dos. Ahora, pues ya está. X mismo. Y nos queda el pleno al 15, Real Madrid-Celta-Sier. Pues me da que va a ser un partido con muchos goles. Me da la sensación. Yo diría un 3-2. Más de tres o más y dos. Y nos falta un doble. Un doble, un doble, un doble, un doble. La segunda, ¿no? La segunda. Rayo-Córdoba. Rayo-Córdoba. Espera, espera, espera. Espera. El Getafe Atlético de Madrid. Y Osasuna-Oviedo puede ser una variante perfectamente también. Hemos cascado un 1 al Getafe, Editer, que el Atlético de Madrid, hombre. Hombre, es difícil que pierda dos partidos seguidos también. ¿Se lo ponemos a la Leti o se lo ponemos a otro? Sí, una X. Pues la X. Hasta aquí la quiniela. Bueno, la semana que viene, semana de final, Gonzalo, que ha abandonado su equipo en la trayectoria por la Europa League, vuelve otra vez. Dijo, si llega la final, a muerte con él. Ahí estaré, la semana... No, ahí estaré, viéndolo en casa, quiero decir. La semana que viene el que estará allí será José Luis Garci. Bueno... Sí, y Fernando Morente. Y David y Nueza. ¿Todos allí? Sí, sí, sí. Y Petón. Van todos en coche. Vale. Van todos. Todos juntos. Somoza, te toca esa la quiniela. A la tarde de radio. Come up to meet you, tell you I'm sorry.